Hoy en Budomagazine, Cayu Kenbo, con el senior Grandmaster Ángel García Soldado. Número 2 Los conceptos predominantes en el Cayu Kenbo son los trabajos de coordinación y sincronización que nos permiten adquirir fluidez y cambios de ritmo constantes, así como el golpeo presionando la línea interior para mantener protegidos los laterales. También se intenta ser realistas y se apuesta por la eliminación de todo aquello que una situación real de combate carece de verosimilitud y que solo busca el lucimiento de cara a la galería. El fundamento básico del Cayu Kenbo primero es el buen posicionamiento, porque de un buen posicionamiento sale un buen bloqueo, una buena transición de ataque. En eso lo trabajamos bastante, el tema de los desplazamientos también. Básicamente también en cuanto a lo que se dice la ejecución técnica en defensa personal, pues son transiciones muy dinámicas, muy rápidas y con golpes simultáneos. Digamos que combinando a veces, coordinando o sincronizando el tren inferior con el superior, dependiendo de cada situación y depende también un poco del tipo de atacante que tengamos en frente. Si es más pesado o menos pesado, más rápido o menos rápido. De alguna manera lo que no hacemos es crear coreografías específicas para diferentes tipos de situaciones, porque eso sería, digamos, un poquito engañar, porque ninguna situación se repite ni en cuanto al tipo de agresión, ni el tipo de agresión. Lo que hacemos más que nada es dotar a la gente de herramientas, técnicas, es decir, ya digo, trabajo de pateo, de golpeo, con las manos, los codos, en fin, dependiendo del ángulo del que dispongamos y de la distancia. A partir de ahí lo que hacemos básicamente es trabajar un poquito, digamos, la agilidad mental del practicante a la hora, digamos, de organizar su propia técnica, independientemente del tipo de ataque que reciba. Nosotros nos aprovechamos de las reacciones que vamos provocando en el adversario. Es decir, cada golpe tiene esa intención. Si yo golpeo una articulación, es realmente para que el adversario responda de cierta manera y me deje un espacio en blanco por el que entrar y seguir, digamos, haciendo esa transición dinámica. Porque muchas veces cuando llegas a dar golpes aislados, es muy difícil que el adversario colabore en la técnica, en cuanto a sus reacciones. Entonces, aquí buscamos un poquito la complicidad del adversario con sus reacciones. Nosotros ir aprovechándolas, porque también estamos pegando una distancia muy corta y necesitamos, digamos, esa fuerza contrapuesta para aumentar la potencia de nuestro golpe. Es decir, su movimiento que viene hacia nosotros y el de nuestro movimiento que va hacia él para que ese choque, esas fuerzas contrapuestas, produzcan, digamos, un mayor dolor en el adversario. A veces necesitas que el adversario no se mueva, entonces utilizamos esos golpes percutantes. Y así necesitamos que el adversario se mueva, que se desplace, donde tenemos golpes penetrantes. Y si lo que queremos es llevarle al suelo, tenemos golpes desequilibrantes. Es decir, que golpeamos mucho arriba y siempre en la misma dirección, hacia su espalda. Y el planeta se equilibrando y más según vamos avanzando y para llevarlo al suelo. La situación, ya digo, depende de los resultados que queramos obtener. La distancia no la elegimos nosotros. La elige la adversaria, con ese tipo de ataque. Si te va a golpear con un palo, no te va a golpear a 20 centímetros de distancia. Si tienes un objeto contundente en la mano, te va a pegar desde una distancia que le permita golpearte con el palo. Lo único que si quieres hacer una patada, lo tienes que hacer a una distancia larga. Si te quieres hacer un agarre o te quieres golpear con un puño, ya tienes una distancia más media y corta. Entonces, dependiendo de ese tipo de distancia, porque ya lo que decía antes, vamos dotándole de herramientas al practicante para que sepa defenderse a cualquier otra distancia. Media, o sea, larga, media y corta y luego las intermedias que también se pueden producir en una transición. Trabajo de suelo es una moda desgraciada que hay. Y con todos mis respetos al judo o al brasileño en jiu-jitsu, pues es un modo de trabajo. En defensa personal yo creo que es el peor error que se puede llegar a cometer. Porque si fuese una pelea, digamos, en un ring entre dos adversarios, pues bueno, hay unas reglas, hay una serie de conformidades y se puede llegar al caso. Pero en defensa personal, en la calle nadie te ataca de forma individual. O en la calle no tenemos un tatami ni en un sitio, digamos, confortable en el que revolcarnos. Entonces tú puedes irte al suelo con alguien, intentar inmovilizarlo y que vengan cuatro amigos sueltos y te patees la cabeza a modo. De hecho, si te pones en YouTube, puedes poder ver ejemplos así, en situaciones reales que se han producido. Y lo de patear es lo menos que te puede ocurrir, porque te pueden apuñalar, te pueden hacer mil cosas. Porque tú llevas a alguien al suelo y tú que sabes lo que llevas los bolsillos. Y mientras tú le estás inmovilizando un brazo, el codero de la otra mano se está sacando una navaja de bolsillo y te la está clavando en la ingle o en cualquier sitio donde tú lo puedas encontrar. Para nosotros es mucho más factible intentar solucionar siempre el problema desde la verticalidad, siempre y cuando sea posible. Y si nos agarran e intentan llevarnos al suelo, lo que trabajamos es cómo salir de eso. Lo que Adriano Emperado aprendió no fue a finalizar a la gente, sino al contrario, cómo salir de ese tipo de agresión. En esa persona, eso es lo lógico. Si alguien te agarra es porque es una distancia en la que se mueve a gusto, pues porque lo ha practicado, porque es grande, es pesado y se siente cómodo en esa posición. Lo que tienes que hacer es romper ese equilibrio, salir de fuera, porque siéntase en esa dinámica, el que lleva la de gana siempre es el que domina esa distancia. Y si tú realmente, porque también lo comento muchas veces a la gente, antiguamente cuando yo empecé a entrenar, pues la gente entrenaba todos los días y todas las horas que podíamos. Hoy en día la gente entrena dos horas, tres horas a la semana y si empieza a meter y a meter y a meter, al final la gente no llega a aprender nunca nada de una forma correcta. Entonces, si realmente el 90% de tu trabajo se desarrolla en la verticalidad y es un trabajo de percusión, de golpeo, eso es a lo que le dedicamos tiempo. No perdemos mucho tiempo con eso de entrar abajo a finalizaciones e ilustraciones. No lo traemos golpear y desaparecer. No lo traemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.